El Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, CUCVA, y la Fundación Ecológica Selva Negra han trabajado durante 12 años en la protección de la tortuga marina y liberado cerca de 1.500.000 tortugas de diferentes especies en costas del Pacífico Mexicano. Uno de los campamentos apoyados por el CUCVA de la Universidad de Guadalajara es la comunidad de Platanitos en San Blas, Nayarit, donde ha aumentado en un 16% la anidación de tortuga colfina. El médico veterinario Miguel Ángel Flores Peregrina, encargado de campamentos tortugueros de Nayarit, informa. A partir del 2008, a la fecha hemos tenido un incremento entre el 8 y el 16% de reclutas, o sea, de nuevas que están llegando año con año. Una tortuga golfina puede llegar a poner alrededor de 94 huevos y en 45 días logran nacer el 85%, pero solo una de cada mil que son liberadas llegan a la vida adulta. Cuando llegué a esta playa teníamos 250, 300 anidaciones por temporada registradas. Ahorita ya andamos cerca, alrededor de los, un promedio de 5 mil, 5 mil nidos por temporada. Me estoy refiriendo solamente a los 9 kilómetros de este lado, que es el campamento o la playa que protege la Comisión Nacional de Ares Naturales Protegidas, con la colaboración de Selva Negra. En los campamentos tortugueros se han capacitado a 2 mil 919 prestadores de servicio social de la red universitaria. La maestra Alicia Bojorquez Martínez, coordinadora de extensión del CUTBA, habla de las actividades que realizan. Trabajamos en educación ambiental, lo que son talleres o actividades en la playa, para limpieza de la playa y demás. En las actividades de protección se realiza patrullaje, se colectan nidos, se siembran, se revisan los nidos que ya están listos para liberación y se libera todas las tardes la tortuga marina. Y en actividades de talleres trabajamos con los niños de las escuelas primarias que están aledañas al campamento, principalmente niños de primaria, ya que a través de los años nos hemos dado cuenta que son los más sensibles al tema y son los que ayudan más, colaboran más en sus casas y en la misma escuela. El director de la Fundación Ecológica Selva Negra, José Antonio Márquez Michel, comentó que para lograr un equilibrio con los recursos naturales se necesita el trabajo conjunto de las organizaciones civiles, universidades, autoridades y las comunidades colindantes con las playas.